¡Buenas! Acá tengo una pastina que está bastante clarita Acá tengo una pastina que es un poquito más oscura Y acá me falta empastinar Así que tengo un poco de todo Esta parte yo tengo un poco adelantado Porque las venecitas las pegamos Con cola de carpintero A la base, a la madera Esto es madera, lo que está acá abajo La base donde está apoyado Donde está pegado es MDF o fibro fácil 9 milímetros Es importante que la base de apoyo Sea resistente Porque si no se arquea todo Y después no cumple la función Porque se te bombea Entonces apoyas algo y no queda bien firme Y aparte por ahí después se pueden salir las venecitas Es material pesado Así que ten en cuenta que La madera sobre la cual vas a pegar Tiene que ser gruesita, resistente Y acá yo le puse cinta de papel Para proteger la madera Porque después Si la pinto No quiero ensuciar todo con pastina Y después tenés que limpiarlo Hago un trabajito extra De ponerle cinta Y ya después es mucho más simple Alta madera Que es una madera que está buena Es Eucalyptus Es una linda madera Le puedo pasar simplemente cera Para proteger O la puedo pintar Le puedo Hacer en un color Le puedo hacer un decapado Le puedo hacer Algún diseño Siempre fíjense Que si le ponen venecitas Con mucha presencia Como en este caso Que es travertín Unas piecitas Con detalles Por ahí no está bueno Que el marco también esté marcado Pero te muestro acá Que esté cargado Perdón Pero acá te muestro El color de la madera Simplemente está encintado Para no se manche Así que ¿Qué voy a hacer? Esta mesa estuvo simple La plancha venecita Prácticamente como viene Y después otra opción Que yo la tengo dibujada acá Era hacer Todas florcitas Pero bueno Esta es una opción Que es sin herramientas ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar pastina En este caso Marca Claucol Es pastina Color Blenda Que es un beige Voy a poner El agua de a poco Porque si le ponemos Mucha agua De repente Puede ser que nos pasemos Con el agua ¿Qué textura queremos? Queremos una textura Tipo Casan crema Endicream Queso crema Mezclo 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 Tiene que quedar Todo bien unificado Sin grumos Todo bien integrado Tiene que quedar Como una crema Y lo que voy a utilizar Yo en este caso Porque es un trabajo Más o menos chico Voy a usar una espátula De cocina Para pasarlo Acá yo estoy Empastinando Una mesa Esto podría ser Una bandeja Podría ser un espejo Podría ser un mural La pastina Es la pastina siempre Va exterior Le puede dar el agua Podés hacer Una plica Una guarda Para decorar la cocina Podés Lo que sea La pastina Que es Lo que termina De unir Todas las piezas Es el material Que entra Entre una piecita Y otra En ese espacio Entra la pastina Y ese espacio Entre una pieza Y la otra Se llama junta Entonces Este material La pastina Tiene que entrar En la junta Ahí nos quedó Como una crema Si no te queda Nada de polvo Ahí está ¿Sí? Perfecto Voy a agarrar Una espátula Uy Acá tengo Un trapito Seco Entonces Voy a pasar En la parte Que me faltaba Acá una parte Sin pastina Que yo lo dejé Para hacerlo acá Y le voy a dar Una pasadita Todo porque acá Como dije Había empastinado Con otro color Un color que se llama Estaño Y me había resultado Un poco clarito Entonces prefiero Un color Más oscuro Como este es más oscuro No hace falta Ni siquiera que saque El que no me había gustado Sino simplemente Voy a pasar Por arriba Esto es importante Que no se haga así Hay que hacer Con cierta fuerza Y para poder hacer Con cierta fuerza Sin que no se salga nada Hay que darle El tiempo de secado Suficiente Yo hago para arriba Para abajo Para el medio En diagonal Estoy tratando De que esto penetre Porque el material Que puse Las venecitas Son altas Entonces yo necesito Que esta pastina Baje Completamente Hasta la madera Si yo lo hago así Muy superficial Después me quedan Agujeritos Si me quedaran Si yo después Que termino De limpiar todo Pienso que me queda bien Pero al otro día Lo veo Y aparecen Algunos agujeritos Puedo volver A pasarlo No pasa nada Lo que si es importante Que se limpie En el momento Esto como es Un trabajo chico Lo voy a hacer Todo una vez Le paso pastina Todo Antes de empezar A limpiar Todos los potes Que te queden Con este material Que es como Un material cementicio Tapa todas las cañerías Así que es importante Que siempre Lo limpies Con un papel Que no limpies Nada en la bacha Porque se puede tapar Todos los caños Si lo hubiera querido Calcular más justo Creo que no me sale Acá estoy poniendo Bastante superficial Porque simplemente Quiero teñer El otro color Que había hecho Que no me gustaba O sea No Depende de donde Lo vayas a poner Capaz que queda bien Un color Bastante más clarito Y esto como es una mesa Que va a tener Uso Bastante uso Prefiero poner Una pastina más oscura Porque se cae algo Si se derrama algo Quitamos Arriba Para abajo No hago así Para empezar a sacar Ahora simplemente Estoy tratando De sacar El mayor excedente Y voy a agarrar Un trapito seco Para empezar a limpiar Un trapo seco Un pedazo de remera Algo que tengas Y le das con fuerza Fíjate como va saliendo ¿Por qué le das con fuerza? Porque cuando vos Le das con Cierta energía La pastina Sigue bajando Entonces algo Que por ahí Que quedó Muy superficial Baja 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 Hay mucha gente Que en pastinar Le gusta No le gusta Pero la verdad Que es la terminación Del trabajo Lo que termina De unir todo Hay veces Tenemos un trabajo Y es como que sentimos Que hay algo Que no Y cuando le tomamos La junta Ya todo toma sentido Fíjate Te voy a mostrar Una parte y otra Cómo va quedando Esta parte está Acá le falta un poquitín En todos los sentidos Para arriba Para abajo Y cuando son Piezas Suponete que tenés Gemas Algo así En una mesa No pondríamos gemas Porque nos quedaría Incómodo Para apoyar cosas Pero si tenés Algo en redondo Es como que le das Con el trapo Le das La formita De lo que estás pegando Así queda bien Bien prolijo Tenés que ver Que la pastina No se suba A las piezas Tiene que quedar En la junta En los espacios A veces No nos damos cuenta Que ha montado Sobre las piezas Sobre las venecitas En este caso Podría ser azulejo Y antes de terminar Lo que tenemos que hacer Es como Hacer un recorrido De arriba hacia abajo De izquierda a derecha De derecha a izquierda Para chequear De que todas las piecitas Estén despejadas Estén despejadas Porque por ahí Sobre todo Cuando son trabajos Más grandes Le damos Una limpieza Y no nos damos cuenta Que alguna pieza Quedó completamente tapada Hay piezas Que son porosas Y en esos agujeritos La pastina entra Es una característica Del material La porosidad Así que No pasa nada Es así No te pongas Con una agujita Sacarlo Es demasiado trabajo Yo les voy a dar Una pasadita más Y voy a poner La cámara Un cachitín más cerca Si lo puedes ver De arriba Cuando saco el papel Y como queda Esto terminado Sabimos Sub���ão No te pongas Difícil No te pongas Esa es Caixa Queda un pastinado Entonces lo que tenés que hacer es Elegir el color de pastina Viene color blanco, gris, negro, cobre, teja El color que más te guste Como tip te puedo dar Que el color gris siempre queda bien Y si son cosas que van a tener mucho uso Como una mesa o algo que esté a exterior Que por ahí tiene mucha tierra Eso te conviene elegir colores oscuros Y después acordate que Si vos te mantenés dentro un color Como en este caso son todas piedras beige Doradas, le pusimos una pastina beige Entonces está todo integrado Si yo le hubiese puesto una pastina Cobre, por ejemplo, que es más naranja Bueno, me hubiese resaltado un poco más Y si le pongo gris Es un trabajo completamente distinto Y si le pongo negro, ni hablar Entonces hay que ver uno qué está buscando Si unificar todo Si marcar bien la separación Si queremos que se resalte el trabajo O que esté todo en gamas Eso es un poquito el efecto que querramos Después hay que ver dónde lo vamos a colocar Yo acá tuve en cuenta El ambiente donde lo voy a poner Que hay unos almohadones Que tienen estos colores Entonces me quería mantener todo en la gama Ahora, si vos tenés una ambientación O vas a hacer una mesa para exterior Donde va a estar todo lleno de plantas Mucho verde Bueno, por ahí podés hacer un trabajo Que esté en los tonos de los rojos De los naranjas Que con el verde las plantas del exterior Te puede resaltar mucho Entonces tenés que ir viendo Dónde lo vas a poner Y qué efecto querés lograr Y acordate, como pasó en este caso Si haces un color Si tenés dudas entre colores Andar más claro Si no te gustó Frenás No hace falta que lo saques Limpiás todo así superficial Y después con el más oscuro Vas a reempastinar O sea, empastinar todo lo que te falta Y lo que no te gustó Es como que lo tenís arriba Tal cual lo quise yo acá Después la clave es que te quede lisito Que no te queden montañitas de pastina Ni que te quede hundido Muy importante No hacer la pastina muy líquida Porque si no cuando uno limpia Arrastra todo Tiene que estar Consistencia justa Como una crema Y después con la práctica Vas a ir viendo que hay Materiales que absorben más agua Otros menos agua Menos agua Entonces a veces es Más fácil para limpiar O la pastina se endurece más rápido O menos rápido Prepará la cantidad justa Porque lo que uno usa Se tira Por ahí un poquito Que cada acá lo podes usar Si es rápido Pero después ya para otro día no Y como te dije Todos los moldes Todo lo que uses Con un papel Una telita Limpias todo Antes de ir a la bacha O mejor en un balde Separado Y después lo tiras Por último Esto Por más que yo lo limpie Como tiene humedad Ahora Puede ser que se opaque un poquito Yo lo limpio Y se vuelve a apagar Lo limpio y se vuelve a apagar Eso es Por un tiempito Hasta que le salga toda la humedad Después queda completamente brillante Y espectacular Esta va a ser una mesa De arrime muy buena Y si querés darle un toquecito De brillo A la junta Lo que podés agarrar Es un trapo con cera En color En pasta Un poquito Y le das una pasada a todo Como para resaltar un poquito más de brillo No le pongas un montón de cera Porque por ahí te queda como empastado Y te queda opaco Medio blanco En Cusco Entonces Una pasadita de cera rápida Como para resaltar el último brillo ¿Sí? Esto fue una mesa Podría haber sido un tutor para el jardín Podría haber sido un espejo Podría haber sido un aplique para la pared Todos los trabajos Que tiene un espacio Que se llama junta Eso se unifica con la pastina Hay veces que pegamos una pisita Muy al lado de la otra Y no le queremos poner pastina Está perfecto Pero si son trabajos que van a llegar pastina La pastina es siempre la misma El tipo Obviamente hay distintos colores Distintas marcas Pero se prepara así como viste Como una crema Se aplica Con una espátula O hay algunas Para aplicar pastinas más grandes Cuando son trabajos más grandes Y limpias con un trapo seco Siempre seco Porque si agarras un trapo húmedo Una esponja húmeda Vas a arrastrar todo lo que pusiste ¿Sí? Y es importante que lo limpies En el momento Que no te vayas Y lo limpies a las dos horas Bueno Esto fue el tema pastina El tema de este video Si te gustó Te pido Dedito para arriba Nos pones un me gusta Nos ayuda un montón Y si tocas la campanita O te suscribes al canal Cada vez que hagamos un video nuevo Te va a llegar un aviso Vamos a hacer un montón de proyectos Con el paso a paso Y también tenés El uso de todas las herramientas Como en pastinar Así que mirando un poquito Todos los videos Podés hacer trabajos espectaculares Las redes nos encontrás como Córdoba Mosaicos Buenos Aires Mosaicos Si estás en Argentina Hacemos envíos a todo el país Y nada Me despido Muchísimas gracias Por sumarte Y por mirar este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!